Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Por amor ha determinado darnos un lugar en su obra. Y Dios te dice hoy, ven conmigo. Y nosotros te damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Conmigo, director gerente de PazAway, Andrés Señor. Muchas gracias. Gracias. Siempre está aquí a mi lado. Acompañándome. Y también desde Bolivia vía Skype tenemos al pastor Stanley Rojas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder hoy estar con ustedes ahí por este medio. Pero muy agradecido y espero realmente que pueda ser un tiempo de bendición para todos aquellos que nos miran, nos escuchan. Y bueno, igualmente para mí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, Andrés. Ya ha comenzado la bendición desde ya. Ya. Y vamos ahora a hablar un poquito sobre PazAway. PazAway tiene un propósito lindísimo y también un compromiso con celebrar las vidas. Correcto, definitivamente. Bueno, primeramente déjame darte las gracias por la invitación. Darle las gracias al pastor Stanley también por estar en este programa con nosotros. Y del lado de PazAway quiero agradecerte a ti por la conducción del programa. Este lindo programa que ya estamos cumpliendo unos cuantos capítulos. El número 16. Como la quinceañera ya pasó un año más y estamos ya moviéndonos. Pues bueno, para las personas que no saben quién es PazAway o qué es PazAway. PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y como tú decías, tenemos un compromiso muy fuerte de celebrar sus vidas. Con respeto, con amor, con todo ese cariño que desde la plataforma de PazAway y desde Cadena de Vida queremos transmitir, pues PazAway les ofrece la posibilidad de celebrar esas vidas, de recordar sus legados, de pensar realmente en todos aquellos que pasaron y que están con Dios en este momento antes que nosotros y de los cuales queremos recordar ese legado, esa experiencia y aprender de ellos. Andrés, qué importante es eso porque en estos días pues hemos perdido una persona muy querida a nosotros. Y desde ese momento es que me he dado cuenta la importancia de un legado y también qué importante es plasmar ese legado porque nos deja eso para nosotros recordar y vivir esos dulces momentos, esos momentos agradables, esos momentos que son inolvidables. Definitivamente lo que queremos es resaltar esos momentos lindos de la vida, esos momentos de que cualquier persona que haya convivido con nosotros y la cual la tenemos en nuestro corazón, podamos recordarla, podemos recordarla con alegría, podamos recordarla que ya está en otro, en su caminar ha pasado a otra vida y obviamente lo que queremos es celebrar la vida después de la vida. Eso es lo que queremos realmente en Paso Agüe. Y eso es lo que debemos de hacer. Así que los exhortamos a todos a que nos acompañen en esta jornada. Por supuesto. Pastor, qué importante es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y la abundancia de vida que Dios nos regala cuando caminamos en sus propósitos. Amén. Amén. Es interesante cuando hablamos de propósitos, cuando hablamos de vida abundante, porque están relacionados. Hay una convivencia entre el propósito de Dios y la vida abundante. Me gustaría tratar de contextualizar, básicamente desde la perspectiva bíblica, qué significa o cuál es el propósito de Dios para cada persona. Creo que es muy importante partir del hecho de que fuimos creados por Dios. Y si Él es nuestro creador, Él tiene un propósito al habernos hecho. Y como cualquier persona, todos los inventos que se han dado a lo largo de la historia humana tienen un propósito por cada persona que lo inventó. Dios es nuestro creador y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. O dicho de otra manera, Dios es quien determina el propósito para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, el profeta Isaías dice que fuimos hechos para gloria, para gloria de Dios. Él dice en el capítulo 43, versículo 7, dice, El apóstol Pablo va hablando a los Efesios, dice que Dios hace todas las cosas según su buena voluntad, con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, lo que esto quiere decir es que cada persona o el fin principal de cada persona o el propósito de nuestra existencia es uno en común y es que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Yo pienso que el propósito superior de cada ser humano es glorificar a nuestro creador. Y glorificamos a Dios de muchas maneras. Glorificamos a Dios en primer lugar cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Glorificamos a Dios cuando confiamos únicamente en su obra redentora. Glorificamos a Dios cuando caminamos en obediencia a su palabra. Glorificamos a Dios cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos. Entonces, mientras una persona viva bajo esta convicción, esta persona estará siempre cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Hay una pregunta que que se hace mucho después de la pregunta si realmente Dios existe y es para qué Dios creó el universo. Para qué Dios nos hizo a nosotros. Bueno, la Biblia hay una hay una idea en toda la Biblia que recorre desde la eternidad hasta la eternidad como un trueno y dice que Dios creó el universo para su gloria. Y como hijos de Dios tenemos que comprender que realmente nuestro mayor propósito en esta vida es glorificarlo a Él. Y Pastor Dios nos dice ven conmigo qué importante es acudir a ese llamado para ser hijos de Dios y no sólo creación de Dios. Amén. Quisiera antes de responder esta pregunta y completar la primera pregunta de la segunda parte respecto a la vida abundante. Cuando escucho la palabra o la frase vida abundante viene a mi mente un texto bíblico que lo usamos mucho en el contexto de la iglesia. Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón no vino para no viene sino para hurtar matar y destruir. Y Jesucristo dice pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces de acuerdo a este texto bíblico Jesucristo vino primero para darnos vida. Él vino para darnos vida para que su pueblo tenga vida y en segundo lugar para que una vez que tengamos vida esa vida sea abundante sea gozada en abundancia. Entonces hay dos propósitos en la venida de Jesucristo darnos vida y darnos vida en abundancia. La palabra del Señor dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados que nuestra condición natural antes de Cristo es que estamos en sentencia de muerte. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte y si alguno de nosotros en este tiempo hemos sido liberados o liberados de esa sentencia de muerte es porque ahora hemos es porque hubo un redentor Cristo vino para ser nuestro redentor y por ese sacrificio hoy tenemos vida y la palabra abundante me gusta mucho este tema y me gustaría mucho contextualizarlo porque el Señor Jesucristo está hablando de que Él es la puerta realmente la puerta a una vida abundante es Él no hay otra forma de tener una vida abundante sino a través de Jesucristo Él dice en el capítulo de Juan que Él es la puerta no hay otra forma no hay como saltarse tener una vida abundante sino es a través de Jesucristo entonces realmente esa vida abundante nos ha sido dada cuando llegamos a Cristo Él es el único dador Él es quien nos puede dar esa vida abundante es a través de aceptar ese llamado cuando Él nos dice ven conmigo que el ser humano comienza a tener realmente una vida abundante no es antes es justamente en ese instante en que somos llamados por el Señor a seguir entonces dentro de esa perspectiva es importantísimo para todo ser humano aceptar ese llamado de venir con Jesús porque el ser humano no tiene otra opción para ser feliz no hay otra forma de ser abundante sino aceptando el llamado del Señor a ir con Él y esta palabrita llamado es muy importante porque cuando dice llamado implica que alguien nos está llamando y quien nos está llamando es nada más y nada menos que el creador del universo y su llamado es a darnos una vida abundante pastor Dios está comprometido con nosotros en su palabra en sus principios en sus promesas Dios está comprometido con su palabra con sus principios y con sus promesas por supuesto que sí por qué razón porque uno de los atributos de su carácter divino es su fidelidad en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 el Señor dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel la fidelidad es una cualidad esencial de Dios sin ella Dios no podría ser Dios sin su fidelidad Dios no podría ser ser Dios para Dios ser infiel para Dios no estar comprometido con su palabra Dios tendría que orar en contra de su propia naturaleza lo cual es imposible el apóstol Pablo hablando a Timoteo en la segunda de Timoteo dice si fuésemos infieles como realmente lo somos dice aún así él permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo la fidelidad de Dios es una de las más gloriosas perfecciones de su ser el hecho de que él es fiel el hecho de que el Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas cada una de sus profecías cada pacto establecido y aún aunque a veces nos cueste entenderlo cada una también de sus amenazas en la Biblia entonces Dios está comprometido con su palabra por supuesto que sí podemos confiar en Dios por supuesto que sí la principal razón por la que debemos confiar en Dios es porque él es digno de toda nuestra confianza a diferencia de los hombres Dios tiene el poder para cumplir todas sus promesas la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y y él no hará caso él habló y no lo y no lo ejecutará salmo 89 34 la palabra de Dios dice no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios entonces Dios está comprometido con su palabra por supuesto que sí y en oposición a los hombres es que Dios tiene el poder para llevar a cabo cada una de sus promesas entonces podemos confiar en que él está comprometido con su palabra por supuesto que sí podemos confiar en que él está comprometido con sus principios con sus promesas por supuesto que sí y uno puede basta con mirar a la biblia y ver que hay un registro de promesas que están ahí Dios en su palabra y hay también un registro de todo el cumplimiento de aquellas promesas la biblia está está hay ilustraciones en la biblia sobre la fidelidad de Dios abundan por ejemplo hace cuatro mil años el señor dijo mientras exista la tierra no cesarán la siembra y la siega el frío el calor el verano el invierno el día y la noche y usted puede ver que cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de Dios a esa promesa porque aún después de cuatro mil años seguimos disfrutando del invierno del verano del otoño de la primavera de la siega de la cosecha entonces Dios realmente es muy fiel a sus promesas es maravilloso poder entender hay una hay una historia que también es muy maravillosa que está en el libro de Génesis porque Dios le dice a Abraham le dice ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya y dice y los van a esclavizar los van a oprimir por cuatrocientos años pero viene una promesa el señor dice pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de esto saldrán con grandes riquezas pero tú irás a tus padres y en paz serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá el tiempo transcurrió siguió su curso y los descendientes de Abraham gemían mientras hacían ladrillos para Egipto y la pregunta es ¿había Dios olvidado su promesa? había Dios si había Dios había faltado a su compromiso de cumplir su promesa por supuesto que no porque en el libro de Éxodo en el capítulo 12 versículo 41 dice que pasado los cuatrocientos treinta años en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová entonces la la fidelidad de Dios el compromiso de Dios con su palabra está completamente es completamente evidente en su relación con el pueblo de Israel por ejemplo un pueblo judío que fue dispersado por sus errores dispersado por sus por sus por su desobediencia y Dios les prometió Dios los los exparció pero Dios también prometió que volverían a la tierra que él prometió a su padre Abraham Isaac Jacob y a todos sus descendientes eso eso está escrito en el libro de Zacarías capítulo 8 versículo 7 y 8 esta profecía hecha en el antiguo testamento y eso me fascina fue cumplida en mayo de 1948 porque desde entonces el pueblo judío fue nuevamente instituido como una nación después de más de mil años y se cumplió la promesa de Dios y es maravilloso aún en el nuevo testamento se ha cumplido la promesa más maravillosa porque Isaías dijo que el que el Mesías dice por lo tanto el mismo Señor os dará una señal he aquí la Virgen concedirá y dará a Dios a un hijo y llamará a su nombre Emanuel Isaías capítulo 7 versículo 14 pasaron los siglos y el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas en el capítulo 4 versículo 4 dice pero venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer realmente Dios es veraz su palabra y sus promesas son seguras y todos aquellos que tienen esa vida abundante pueden descansar en la seguridad de que Dios está totalmente comprometido con su palabra totalmente comprometido con sus promesas con sus principios Dios nos ha dado grandes promesas maravillosas y él dice que nos mantengamos firmes que no fluctuemos en la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió así que los resultados se han mostrado a través de toda la historia de la humanidad y aún más cada creyente cada creyente puede dar testimonio personal de la confiabilidad en Dios al ver como Dios ha obrado en cada uno de nosotros cumpliendo cada una de sus promesas pastor y le damos gracias a Dios por todo eso que acabas de compartir con nosotros nos da una paz un bálsamo de paz siento y de afirmación de todo lo que estamos haciendo y de que nosotros estamos caminando en Cristo asegurados de que él nos da la vida en abundancia porque está en él y también estamos agradecidos con nuestros padres nuestros ancestros porque ellos también son personas que no han dado heredad hemos también recibido talentos dones a través de ellos y hasta oficios de trabajo que muchos hoy en día siguen de los padres a los hijos Andrés si eso viene de generación en generación muchas veces bueno la verdad que desde el punto de vista de lo que el pastor estaba hablando los dones del Espíritu Santo por supuesto nosotros tenemos unos dones que recibimos de Dios y que bueno son al fin y al cabo para nuestro propósito de vida son necesarios y que realmente al final se cumple la voluntad de Dios que es lo que él quiere ahora toda esa cantidad de dones que recibimos no solamente son para nosotros y para nuestro propósito de vida no tendría sentido solamente pensar en nosotros es para beneficio de nosotros sí pero es para beneficio de lo que hacemos por los demás por lo que hacemos por el prójimo y realmente desde el punto de vista de nuestros padres de nuestros antepasados todo ese legado de también de experiencia que se puede digamos directamente asociar a una profesión a un oficio que se traslada que se repite de generación en generación eso pasa con mucha gente también nuestros dones tanto físicos como espirituales vienen por ambos lados tenemos que honrar la memoria de nuestros padres que son los que nos dieron la vida física y tenemos que honrar la memoria de Dios por supuesto la voluntad de Dios que nos da esos dones que necesitamos y que son los que nos hacen al final crecer en nuestra vida en Passaway nosotros estamos muy satisfechos y contentos de poder mostrar que todo ese legado toda esa experiencia pueda ser plasmada en un lugar donde tengamos tengamos la posibilidad de que alguien de bien sea amigo bien sea familia que lo puedan ver que lo puedan sentir que puedan recordar esas experiencias que sean plasmadas en una plataforma como Passaway que lo que quiere es recordar la memoria de los seres de esos seres queridos que nos dieron tanto así es Andrés porque son cosas que generan y siguen produciendo bendición en las vidas venideras pastor para completar o para poder añadir algo básicamente porque estoy completamente de acuerdo en el tema de que debemos honrar a nuestros ancestros la palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto y una de esas dádivas es de esos dones perfectos justamente es las habilidades que Dios nos ha regalado para ciertos oficios y recuerdo un salvo que cantamos mucho en nuestra iglesia que dice alma mía bendice bendice al Señor y no olvides ninguno de esos beneficios sin duda alguna que uno de esos beneficios son nuestros ancestros que nos han dejado un legado nos han heredado algún don algún talento que que ha sido de bendición para nuestras vidas y la pregunta era debemos ser agradecidos con Dios por supuesto que sí por supuesto que sí la palabra de Dios el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús entonces la respuesta es completamente sí y la razón es poderosa debemos estar agradecidos con Dios por nuestros ancestros por supuesto que sí porque esa es la voluntad de Dios para nosotros que seamos agradecidos y mire usted la voluntad de Dios no tiene que ver tanto con un lugar no tiene que ver tanto con con un trabajo o con una pareja específica sino más bien con una actitud en el corazón y con un estilo de vida y la voluntad de Dios es que seamos realmente agradecidos y tener una actitud de agradecimiento es una instrucción y una expectativa clara de parte de Dios para con nosotros usted puede ver en todos los salmos y realmente los salmos abundan en acciones de gracias entonces el ser agradecido es un mandato bíblico es un mandato de Dios que no podemos que debemos obedecer que no podemos pasar por alto para la gloria de su nombre y para nuestro bien también por supuesto porque un corazón agradecido es un indicador de que nuestro corazón se siente atraído hacia el corazón de Dios y de que creemos realmente que él es bueno que él es fiel y él es digno de nuestra confianza entonces cada creyente tiene motivos suficientes motivos de sobra para vivir vidas agradecidas y uno de ellos como como está la pregunta es nuestros ancestros el legado que hemos recibido de ellos los dones que hemos o los talentos que hemos heredados de ellos vamos a poder quizá explicar cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento heredado pero realmente muy debemos estar muy agradecidos con Dios por aquellas personas que han sido parte de nuestra historia y que nos han heredado cosas que hoy son para nuestro bien y que han sido una bendición para nuestras vidas y también para para la gloria de Dios para su obra en esta parte de la eternidad pastor hay tres manifestaciones de dones en la Biblia que es ministerial motivacional y manifestaciones sí bueno es una de las clasificaciones que se le han dado a los dones una clasificación que se le ha dado a los dones bíblicamente por supuesto que sí en la palabra de Dios hay cuatro listas no cuatro clasificaciones entiendo las tres clasificaciones y estoy completamente de acuerdo pero hay cuatro listas de dones en la Biblia en Romanos 12 6 8 habla de los dones de profecía servicio enseñanza exhortación generosidad liderazgo misericordia el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 12 versículos de 4 al 11 habla de la palabra de sabiduría de la palabra de conocimiento la fe como un don el don de sanidad los poderes milagrosos o la capacidad de hacer milagros discernimiento de espíritus hablar en lenguas interpretar las lenguas en el versículo 28 habla de sanidades de ayudas de administraciones y diversas clases de dones incluso en el capítulo 4 de Efesios se hace referencia a los dones que capacitan a los diferentes ministerios como el del apóstol el del profeta el del evangelista pastor maestro entonces hay hay diferentes tipos de clasificaciones pero los dones están claros porque están en la Biblia prácticamente la Biblia nos deja muy claro cuáles son aunque cada uno determina según cierta perspectiva que distribución hacer lo que si es claro a la luz de la palabra de Dios es de que un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo eso eso es indiscutible y el ejercicio de todo don espiritual debe tener como meta la edificación del cuerpo de Cristo primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común para el bien común entonces ningún don espiritual debería ser ejercido de manera egoísta o para la edificación de una sola persona o para quien tiene el don sino para el bien común eso lo deja muy claro la palabra del Señor además de que cada creyente recibe por lo menos un don por lo menos un don algunos quizás han recibido muchos más pero por lo menos uno es recibido por cada creyente de acuerdo a lo que el apóstol Pablo a lo que el apóstol Pedro dice dice según cada uno ha recibido un don especial entonces es importante estas consideraciones para que podamos tener un panorama claro de que es el don y para que nos es dado el don por otro lado también es bueno recordar que ningún creyente tiene todos los dones primera de Corintios capítulo 12 29 y 30 dice acaso son todos apóstoles acaso son todos profetas acaso son todos maestros acaso todos son nombradores de milagros acaso todos tienen dones de sanidad acaso hablan todos en lenguas acaso todos interpretan lenguas la respuesta es es obvia nadie tiene todos los dones absolutamente y por último si es necesario con relación a quien decide que don yo recibo porque la Biblia es muy clara necesitamos recordar que los dones son dados por el Espíritu de Dios en una forma soberana conforme a cada llamado de cada persona ¿qué significa eso? que según mi llamado el Espíritu Santo me da los dones que yo necesito para ejercer mi llamado mi ministerio el apóstol Pablo dice pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad entonces según la voluntad de Dios para mi vida Él me da a mí los dones que yo necesito según la voluntad de Dios para otra persona le da a Él los dones que Él necesita y los dones no nos son dados tampoco por el grado de nuestra santificación o por el grado de nuestra obediencia sino que es conforme al llamado que tenemos conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros de manera que no deberíamos tanto pedirle a Dios que nos dé el don que deseamos sino pedirle a Dios que nos dé el don necesario para llevar a cabo el propósito para el cual Él nos ha salvado porque Dios nos salvó con un propósito y deberíamos pedirle a Dios que nos dé los dones que son necesarios para llevar a cabo ese propósito por el cual fuimos salvados para gloria de Dios estoy disfrutando demasiado este programa porque hay pura enseñanza y nos has llevado por prácticamente la Biblia el pasaje pero ha dejado una información por el peso de gloria que lleva para el conocimiento para todos nosotros y eso estamos súper agradecidos pastor y sobre todas las cosas queremos conocer mucho más de usted lo que es el ministerio y a dónde se ubica en qué país y háblenos un poquito sobre usted bueno realmente llegué a Cristo a una edad me hubiese gustado conocer a Cristo cuando era mucho más joven siempre que tengo la oportunidad de dar mi testimonio solo decir que le hubiese ahorrado mucho dolor a mucha gente muchas lágrimas a mucha gente que que he amado y que sigo amando pero realmente el haber estado separado de Dios tantos años tengo hoy 45 años he cumplido hace menos de un mes felicidades muchas gracias pero conocí a Cristo a la edad de 34 años justamente cuando por una crisis que hubo en mi vida Dios me llevó a una circunstancia donde solamente tenía una opción seguir el llamado y la voz de Dios cuando me decía sígueme porque no tenía otra alternativa sino mirar al cielo y reconocer que no tenía otra salida me convertí a Cristo a los 34 años de edad y a los 35 años un año después yo recibí mi llamado nuestra iglesia principal que está ubicada en la ciudad de Loja en el Ecuador estaba haciendo algo en este país nuestros pastores eran misioneros de las asambleas de Dios en Tarija y estaban levantando un seminario bíblico así que fuimos enviados para apoyarles para hacer una ayuda para ellos en todo lo que sea necesario pero por cuestiones que solamente Dios en soberanía en su soberanía entiende un mes después de que yo llegué a esta ciudad mis pastores se fueron y nos quedamos solos completamente solos mi familia la compone mi esposa que ha sido una gran petición en nuestro ministerio tres hijos pero cuando venimos a Tarija éramos solamente dos hijos más pequeños entonces estábamos solos en esta ciudad y Dios comenzó a mostrarnos que había un plan para nosotros que había un propósito y una razón por la cual estábamos aquí no era una casualidad no era algo que pasó al azar absolutamente Dios fue poniendo delante de nosotros las personas las circunstancias y Dios comenzó a morar en nuestras vidas a manifestarse a darnos en primer lugar la confianza que necesitábamos para seguir aquí a pesar de del abandono que aparentemente existía porque humanamente nos quedábamos solos pero realmente Dios estuvo siempre con nosotros absolutamente de esa manera empezamos mi esposa y yo en una ciudad que no conocíamos prácticamente conocíamos a dos o tres personas pero en ese tiempo pastores de Colombia siervos del Señor que estaban en esta ciudad Dios los usó de una manera impresionante para revelarnos ciertas cosas para traernos confianza en cuanto a su llamado y empezamos empezamos por fe la obra empezamos saliendo a los parques acá es muy común la ciudad está llena de parques hermosos realmente muy coloridos llenos de rosas lindo y comenzamos a salir haciendo algunos materiales de evangelismo y bueno empezamos así saliendo a las plazas a hablarle a la gente la gente aquí es muy receptiva es muy educada es muy culta nos escuchó siempre y empezamos a hacer el ministerio empezamos con reuniones en nuestra casa durante casi ocho meses con una persona ya a los ocho meses estábamos un poco frustrados verdad parecía que Dios había olvidado de su promesa seguimos adelante yo siempre nos envío un ángel que nos de parte de él que nos hablara de parte de él y que nos dijera así en adelante yo sigo con ustedes fue así que comenzamos en el ministerio y luego Dios fue abriendo puertas las personas comenzaron a llegar a Cristo comenzaron a llegar a la iglesia Dios fortaleció nuestro ministerio después ya no pudimos estar en casa tuvimos que ver la posibilidad de salir a otro lugar hubo siempre alguien que nos ayudó al principio nos congregábamos en un patio y era algo algo chistoso porque cuando hacía mucho frío realmente nos congelábamos porque estábamos a la intemperie cuando llovía literalmente nos mojábamos pero estábamos allí adorando al Señor predicando su palabra mucho tiempo casi dos años en ese lugar pero Dios siempre fue hablándonos de cuando fue necesario salir cuando él iba nos iba a acompañar en el siguiente paso y de de ayudarnos a entender cuando era el tiempo de dar el siguiente paso y así nuestro ministerio fue creciendo luego tuvimos una linda bendición soy un hombre muy apasionado por el deporte del fútbol me gusta mucho jugar al fútbol siempre fui dirigente deportivo en mi ciudad antes de llegar a Cristo fui presidente de un club deportivo y siempre quise jugar al fútbol realmente ese fue uno de mis anhelos ser futbolista y cuando vine aquí tres años realmente no conocí lo que era un balón de fútbol me sentí un poco frustrado porque yo quería jugar al fútbol también y yo me preguntaba le decía al señor pero señor que tiene de malo mira un partido de fútbol mira quiero jugar me hace bien para pero bueno Dios puso en mi camino en un día muy especial a un grupo de jugadores de fútbol profesionales y que ellas eran creyentes entonces en una conversación me dijo pastor me decía pastor me contaron que a usted le gusta mucho el fútbol y yo vengo de la ciudad de Potosí me dijo alguien y allá yo pertenecía a un ministerio que se llama atletas de Cristo que le parece a usted si con usted abrimos acá el ministerio hacemos las reuniones y bueno para mí era maravilloso ya con los futbolistas ya para mí era una bendición poder trabajar con ellos y bueno arrancamos le creímos a Dios también y sin duda alguna ha sido el ministerio más maravilloso que hemos tenido en esta ciudad pastor lo felicito perdón lo felicito gracias prácticamente hace cinco años iniciamos este ministerio y los frutos han sido maravillosos tenemos una iglesia pequeña como todas las de esta ciudad pero nos tenemos la dicha de que muchas personas que han estado en este ministerio han escuchado la palabra de Dios quizás no hemos podido ver aquí su conversión o todo lo que implica ya la vida cristiana pero se han ido y siempre tenemos muy buenas noticias de ellos porque se acuerdan de nosotros del ministerio y siempre nos llevan para darnos una excelente noticia pastor como está disculpe por habernos alejado de usted tanto tiempo pero quiero contarle algo le entregué mi vida a Cristo me he bautizado pastor estoy sirviendo en tal iglesia estoy sirviendo en tal iglesia y la verdad ese es el mejor salario que tenemos en la obra del Señor derecho a estar aquí con ustedes tiene que ver con eso tiene que ver con un futbolista que vino a esta ciudad desde Buenos Aires lo conocimos parecía imposible hacer algo en él parecía imposible hacer algo en él y amigos nuestros colaboradores trabajaron mucho con él tanto de tiempo todos los días quizás esa es una de nuestras mejores estrategias también nos apersonamos mucho de las personas compartimos con ellos estamos allí los visitamos estamos muy interesados en ellos día tras día y nos dividimos el trabajo y este joven que parecía que realmente no se podía hacer nada él se fue aquí un poco diferente pero fueron dos o tres meses cuando él me escribió me llamó y me dijo pastor quiero agradecerle porque la verdad mi vida cambió en Tarija una ciudad como esta mi vida cambió en Tarija pastor mañana me voy a bautizar para la gloria de Dios wow fue algo maravilloso fue justamente a través de él que nos contactaron para hacer esta entrevista y cantidad de historias así en este lugar y Dios ha usado este ministerio realmente para para bendecir a mucha gente en esta ciudad no solamente deportistas sino muchas personas periodistas incluso que están relacionados con el deporte que igual llegan por esa curiosidad y bueno Dios ha hecho cosas maravillosas realmente con ellos en esta ciudad ya la iglesia tiene más o menos siete ocho años siete años seis años a siete años de vida y Dios ha sido muy bueno con nosotros hemos perseverado a pesar de muchas dificultades a pesar como les decía de cierto abandono pero realmente pienso que el abandono de las personas ha sido nuestra más grande bendición porque no tuvimos otra opción que decir señor bueno las personas nos dejaron pero tú no tú nunca fallas tú eres fiel vamos a creer en ti vamos a confiar en ti señor ayúdanos gracias a Dios y para la gloria suya puedo compartir esto porque realmente quien ha hecho todo ha sido él nosotros simplemente le hemos hecho bueno señor es más permítame y no quiero ser muy canso con esto pero una de mis mayores de mis mayores temores ha sido siempre hablar en público aún cuando sigo predicando sigo temblando no no doy por sentado cuando voy a predicar no lo hago como alguien que aquí dicen que es un campo para predicar no sigo teniendo temor sigo temblando sigo poniéndome nervioso porque sé que la tarea que Dios me ha enviado a hacer es es demasiado seria y tomo con absoluta seriedad el ministerio que Dios me ha regalado por su gracia y estamos muy comprometidos con su palabra principalmente y mire usted ahora entiendo por qué que se refiere cuando dice que de lo más vil y despreciable y que Dios tiene que glorificarse ¿verdad? Dios tenía que usar a alguien que no podía hablar en público para hablar en público para que yo entienda que no soy yo que es él que sin él yo no puedo hacer nada de esto así que bueno la gloria completamente para Dios él ha sido fiel con nosotros y eso podemos testificarlo todos los días de nuestra vida así es pastor nosotros tenemos que menguar para que él crezca en nosotros amén lo felicito y quisiera que nos compartiera por favor la información de los datos para poderlo contactar por supuesto estamos en la ciudad de Tarija en el país de Bolivia al sur de Tarija perdón al sur de Bolivia el local de nuestra congregación está ubicado en las calles Valivian y Las Américas estamos en el tercer piso ahí tenemos todas nuestras reuniones los días lunes nos reunimos con los atletas de Cristo a las 7 y 30 de la noche los días jueves tenemos un culto de discipulado los días viernes a las 6 de la mañana tenemos un culto de oración todos los viernes los días sábados nuestros jóvenes también se reúnen y los días domingos es nuestra reunión principal a las 10 de la mañana nos encantaría quienes tengan este contacto quienes están viéndonos que puedan les hacemos la invitación Dios está muy feliz de que ustedes lleguen Dios está deseoso de darles un fuerte abrazo y Dios está llamándoles en este momento vengan conmigo y realmente ha sido la bendición para nosotros haber recibido ese llamado y estamos seguros que va a ser la mejor decisión de su vida seguir el llamado de Dios él está listo para demostrarle que tiene un hermoso propósito para su vida y la vida que él le quiere dar es una vida abundante gracias pastor Andrés por favor de compartir los datos informativos de contacto si definitivamente Passaway la pueden contactar a través de nuestra página web www.passaway.org que es p-a-s-s-a-w-a-y punto-o-r-g pasaway.org pueden conectarse con nosotros vía email de cualquier sitio info arroba pasaway.org pueden llamarnos a nuestros números en Estados Unidos que es el 1-844-passaway o 1-855-passaway pasaway es 727-7292 y si la persona entra a nuestra página directamente hay un chat online desde cualquier país vía internet pueden conectarse con nosotros para lo que necesiten estamos a la orden para ayudarles gracias Andrés unas palabritas de despido bueno definitivamente es un programa muy bonito la cantidad de dones que hemos recibido no solamente lo que ya habíamos recibido por Dios y por el Espíritu Santo sino lo que hemos aprendido hoy del pastor Stanley ha sido muy importante para nosotros Dios nos da esa cantidad de dones pero debemos usarlos de forma correcta debemos saber administrar estos dones para que sea para la voluntad de Él y para que podamos ayudar a tanta gente que realmente lo necesita aparte de nosotros mismos gracias Andrés unas palabritas pastor de despido por favor si antes de estas palabritas olvide algo muy importante y es que pueden también encontrarnos en Facebook con Iglesia Bíblica Mejores Días pueden contactarnos en Facebook creo que como conclusión verdad realmente hablando del propósito de Dios y de la vida abundante es maravilloso entender que no hay nada que podamos hacer en nuestros esfuerzos para lograr para conseguir esta vida abundante miles millones de personas se esfuerzan a diario desgastan su vida su salud vienen a su familia por buscar esta vida abundante pero la vida abundante que Dios nos está llamando a vivir no es una vida abundante en posesiones no es una vida abundante no pensemos que se trata de carros lujosos casas grandes o un buen trabajo Dios nos puede dar Dios nos puede dar cada una de estas cosas bajo ningún punto de vista eso está mal pero la vida abundante que Dios nos quiere dar es una vida de paz es una vida de amor es una vida de gozo es una vida de consuelo y es una vida de comunión con Dios no hay nada más abundante para el ser humano que tener comunión con Dios y esa vida viene de pura gracia esa vida es un regalo de Dios esa vida es la que Él nos da cuando cada uno de nosotros miramos aquella cruz corremos al calvario y decimos Señor aquí estoy me arrepiento te entrego mi vida quiero esta vida abundante quiero vivir para ti una bendición para mí estar con todos ustedes que Dios los bendiga muchísimo y bueno espero volver a saber de ustedes que Dios los bendiga y gracias gracias Pastor definitivamente aquí tiene casa en ovmradio.com y ovmtv y les queremos dar las gracias a todos ustedes por sintonizar todas las semanas y que sea una exhortación un llamado a la libertad de vida en Cristo Jesús no la dejes pasar sigue adelante porque Dios tiene planes divinos no te canses hay veces hay veces tardan hay veces tienen su proceso de tiempo pero eso es porque te estás preparando para lo que viene para que lo puedas recibir y lo puedas manifestar en tu vida te amamos muchísimo donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Cadena de Vida siempre contigo acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor